Terraqueos, escondanse. Los huevos darán origen a pulgas y garrapatas si un nuevo ataque se aproxima. ¡Yo los mato así! ¡Así no mueren! Ellos intentan alimentarse de nuestra sangre y son exterminados por Bravecto. Bravecto interrumpe el ciclo de los parásitos protegiendo por 12 semanas. La mascota es familia y a la familia hay que protegerla. Bravecto, 12 semanas de protección contra pulgas y garrapatas. ¡Gracias!